Hola chicos, iréis notando que me gusta perderme. Y para perderse, pues lo mejor es buscar en el mapa pueblos perdidos. Pero casi siempre preciosos. Como este que estamos viendo, extendido, tomando el sol. Largo como una lagartija. Bajo las nubes, pegadas a la cumbre. Es Canillas del Aceituno. Nombre precioso. Precioso pueblo. La verdad es que cuando llego o escojo un pueblo por olfato y aciertas, sientes una bonita satisfacción. Son pueblos que sorprenden porque teniendo un acceso realmente difícil, con unas carreteras llenas de curvas y alejados de los centros grandes, mantienen pujanza. Ya veis, edificaciones nuevas, mezcladas con las más antiguas, como siempre en lo más alto. El gusto por el baldosín de arabesco es constante en la arquitectura popular andaluza. Tanto en casas como en fuentes. El lavadero público, sitio de reunión femenino histórico, siempre hacía gala de tener generosos manantiales. Las lavadoras les han hecho la competencia. El buen clima hace que en fecha de primeros de noviembre, en todos los santos, ya los naranjos presenten un color muy bonito. Bonita escalinata de acceso a la parte antigua del pueblo. La devoción popular ha hecho en muchos lugares de España una recreación de las apariciones más famosas de la Virgen en los últimos tiempos. Tanto en Francia, la de Lourdes, como en Portugal, la de Fátima. Y raro es el pueblo que no tenga su lugar dedicado a una de las dos. Un bonito mirador arrancado a la roca, pero que le han quitado el objeto de ver la panorámica extensa con este árbol de la pimienta, que sí, debe proporcionar a cambio una buena sombra del atardecer. Amplitud de vistas panorámicas, aire libre, montaña, libertad y paz se respira en estos pueblos. Y gracias a Dios, también prosperidad. La gracia de la sencillez popular. Estrechas calles donde asoma la montaña. Color amarillo. Poco visto. Preciosas. Blanco y azul. Campanario. Sencilla iglesia, pero grande. De cerquita, la que parece, va a ser la plaza del pueblo. Con la churrería. Exquisito complemento de desayunos. Los churros. Como típico, bancos, farmacia, ayuntamiento, hogar de jubilados, tiendas. Y oficina de información. Edificio de ayuntamiento, y a la izquierda, un edificio notable. Me acerco a su leyenda. Casa de los diezmos, también llamada Casa de la Reina Mora. Le viene de los tributos, o diezmos, que se pagaban por el comercio de hojas de morera y aceituní. Que era seda tejida y teñida de color verde aceituna. Calles que llegan y salen al corazón del pueblo, a la plaza. Calles que bajan de la montaña a encontrarse. Calles que bajan de la montaña a terapia. Gracias. Gracias. Y las primicias, es decir, lo primero que se recogía en la cosecha, el primer corderito, las primeras espigas, para la comunidad representada en el clero de entonces, que era la tribu de Leví. Subamos y dejemos la pereza. El olor de ropa limpia puede ser tan bueno como los perfumes de las flores. Otra calle para escoger por donde quieras subir, para entender mejor el mundo antiguo. En fin, aquí mi comentario es bien simple. Me encanta. Hola. Curiosos los cambios de agua que van haciendo los tejados. Cada uno para su lado. Curiosas piedras salientes en la fachada y a esa altura que desde luego, si ahora no, sí que debieron tener una finalidad en su día. Recuerdo que lo pregunté también en la provincia de Badajoz, que tenían el mismo asunto y no me lo supieron decir. Debe ser muy antiguo el oso que les daban la entrada a una casita, plantas, al fondo naranjas y un platanero. Casa porticada. Casa porticada. Un encanto. Cuando hay sitio, se pueden hacer estas cosas. Si no hay sitio, se aprovecha hasta el máximo para la vivienda. Curiosa la apariencia de las rejas, que deben ser de hierro, pero encaladas tantas veces han adoptado esta forma. Hace poquito, hablando con un señor que estaba haciendo una especie de bandeja de madera, le he preguntado qué hacía. Soy muy preguntón. Y me ha dicho un pasero, que es una especie de bandeja para hacer pasas. Para que estos racimos lleguen a Navidad convertidos en pasas. Se han hecho famosas las pasas de Moscatel de la provincia de Málaga y la uva también de Moscatel. La estrategia seguramente debe ser no coger las uvas en su tiempo y dejar que con el viento de levante se empiecen a arrugar sin que les pudra los hongos. Bar-restaurante. Con estas enormes tinajas. Parece que fueran más de vino porque de aceite estarían más pringosas. Restauraciones populares, pero con gusto. En las casas antiguas, los vanos, me refiero a puertas y ventanas. Las ventanas eran muy pequeñas. Eran una incomodidad. Salvo para la ventilación, no servían para asomarse. No. El que quería calle salía a ella y la tenía. Por otra parte, los cerramientos en zonas donde hace frío en invierno, como es este pueblo que ya tiene un poquito de altura. No había cristales. Se cerraba con los porticones de madera. Y para que entrase un mínimo de luz, abrían y ponían un papel de estraza antiguo de aquellos que todavía se notaban las virutitas de madera. Y dejaban pasar al trasluz algo de claridad. Como se distinguen las casas viejas, pero que por dentro pueden estar perfectamente acondicionadas con todos los útiles modernos. Otra calle engalanada a ambos lados, con las plantas, el contraste de este gris azul y el ocre de los quicios. Un arco que recuerda sin duda algún resto de muralla. Y con los niños jugando desde la plaza de un colega mío, donde los maestros hasta les dan plazas. Y el sol de poniente iluminando la parte alta de canillas de aceituno. Precioso contraste del sol. Y con esta barconera, que ya tiene sus añitos, nos despedimos esperando que un día también vengan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.